¡Buenos días! ¡Buenos días, Ramón! ¿Cómo estás? Muy bien, señora. Gracias por preguntar. ¿Y ese chico que está en el auto, quién es? Él es mi hijo, Sebastián. ¿Y no vas a presentármelo? Claro que sí. ¿Por qué quieres conocer al hijo de Ramón? Tengo curiosidad por verlo, mamá. No tiene nada de malo. Él es mi hijo. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián. Hola, Sebastián. No habíamos tenido la oportunidad de conocerte. Lo sé. Casi siempre paso trabajando, pero me cambiaron el horario, así que podré traer a mi padre por las mañanas. ¡Qué bueno! Digo, porque así Ramón ya tendrá a quien lo traiga. Ya saben que él no maneja. Me imagino que usted es la señorita Antonella. ¿Sí? ¿Sabes mi nombre? Yo le he hablado de ustedes y de lo agradecido que estoy por haberme dado este empleo. Ya sabes que nosotros estamos muy contentos contigo, en especial mi esposo. Él te tiene mucho precio. Lo sé, señora Fátima. Nosotras nos tenemos que ir. Nos vemos más al rato. Claro que sí. Fue un placer conocerte, Sebastián, y espero verte de nuevo. Claro que sí, señorita. Siempre vendré con mi padre por las mañanas. Muy bien. Cuídate. Adiós, Ramón. Hasta luego, señorita. ¿Qué fue todo eso, Antonella? Solo estaba siendo amable con Sebastián, mamá. Ten cuidado. Todo estará bien. Además, ya soy una adulta. Hice lo que quiero. Mejor vámonos. Creo que le caíste bien a la señorita Antonella. Seguro ella solo estaba tratando de ser amable conmigo. Ella no es amable con nadie, créemelo. Hola, Ramón. Hola, señorita. ¿Necesita algo? La verdad, me encantaría hablar sobre tu hijo, Sebastián. ¿Y qué quieres saber de él? ¿Me podrías decir dónde trabaja? Claro que sí. Él trabaja en la tienda de café que está en la ciudad. Sí, sé dónde es. ¿Y puedo preguntar por qué necesita esa información? Porque me cayó súper bien. Y quiero pasar a saludarlo. Ah, entiendo. Gracias por la información, Ramón. ¿Puedo preguntarte qué es lo que necesitaba mi hija? Ella me estaba preguntando dónde trabaja Sebastián. ¿Tu hijo? Sí, él. ¿Y le dijiste dónde trabaja? Sí, porque me dijo que quería pasar a saludarlo. Está bien. Gracias por la información, Ramón. Debo ir a saludar a Sebastián. ¿Para dónde vas, Antonella? Voy a dar una vuelta por la ciudad. Regresen un rato. Hola, Sebastián. Señorita Antonella, ¿cómo está? Bien. Gracias por preguntar. ¿Y qué necesita? ¿Pasó algo con mi papá? No, tu papá está bien. Solo que me gustaría hablar a solas contigo. ¿Qué es lo que quiere hablar conmigo? Quiero pedirte que seamos amigos. Me pareces un chico encantador. ¿De verdad? ¿Quieres ser mi amiga? Sí, no tiene nada de malo. Claro que no. Solo que me sorprendió que una chica como usted quiera ser amiga de alguien como yo. Tú eres un chico muy especial. No tienes por qué menospreciarte tú mismo. ¿Por qué esa chica me mira de esa manera? Pareciera que está molesta porque estoy hablando contigo. Esa chica es mi novia. Seguro está un poco celosa porque estoy hablando con usted. ¿Tienes novia? Así es. Y estamos comprometidos. ¿Es en serio? Sí. ¿Por qué se sorprende? Ah, por nada. Yo creo que es mejor que me vaya. Solo pasé a saludarte. Está bien. Gracias por pasar a saludarme. Sí, y espero verte más seguido. Adiós, Sebastián. Ese chico me gusta. Y no pienso darme por vencida. Voy a conquistarlo. Y su novia tendrá que hacerse a un lado. ¿Y quién es esa señorita? Ella es la hija de los jefes de mi papá. Es primera vez que viene a buscarte, ¿cierto? Sí. La conocí esta mañana. Ya sabes que empecé a llevar a mi padre a su trabajo. Lo sé. Solo ten cuidado. Se nota que le gustas. Claro que no, Sara. Y no estés celosa. Sabes que solo tengo ojos para ti. Quiero comentarte algo, Ricardo. ¿Qué pasa, Fátima? Creo que nuestra hija Antonella se está encaprichando con el hijo de Ramón. ¿Me estás hablando del hijo del jardinero? Sí. Esta mañana lo conoció. Y pude notar que ese chico le gustó. Luego la vi hablando con Ramón. Y él me confesó que ella le estaba preguntando dónde él trabaja. Ah, ¿entonces está pasando otra vez el mismo problema? Así es. Pero esta vez no vamos a alcahuetear sus caprichos. Claro que no. Ya es una adulta. A esa chica le gusta Sebastián. Estoy segura. Yo también lo creo. No entiendo por qué Sebastián no se da cuenta. Solo espero que lo nuestro no se vaya a la basura por culpa de ella. ¿Sabes, Antonella? Últimamente me pregunto el por qué viene todos los días a saludarme. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, dígame. Tú me gustas mucho. Y quiero que nuestra amistad sea más fuerte cada día. Pero eso no puede ser. Apenas me conoce. Además, yo tengo novia y estamos comprometidos. Tú me gustaste desde el primer día que te vi. Y si tú me permites, puedo demostrarte que puedo ser mejor que tu novia. Tengo mucho que ofrecerte. En cambio, ella no. No diga eso de mi novia. Yo estoy muy enamorado de ella. Y creo que usted ha confundido las cosas. El que se ha confundido eres tú. Aún no me conoces bien. Y no sabes de lo que soy capaz de hacer por ti. Eres un chico tan encantador. Lo siento. Pero yo no puedo ofrecerle nada más que mi amistad. Es mejor que se vaya y no regrese por aquí. ¿Me estás despreciando? Yo soy mucho más que esa naca. Por favor, váyase. Te vas a arrepentir. Yo solo quería que tú me aceptaras en tu vida. A mí nadie me rechaza. ¿Qué fue lo que pasó? Ella se estaba obsesionando conmigo. Y yo pensando que solo quería ser mi amiga porque mi padre trabajaba ahí. Entonces yo no me equivoqué. Claro que no. Te pido disculpas, Sara. No debí seguirle el juego y creer que solo quería mi amistad. Todo está bien. Al menos te diste cuenta a tiempo. Ramón, hay algo importante que quiero decirte. Dígame, señorita. Estás despedido. ¿Qué? ¿Pero qué fue lo que hice mal? Todo es culpa de tu hijo. A él debes pedirle explicaciones. No entiendo por qué me despides si el problema que tuvo fue con mi hijo. Es mejor que te vayas. Está bien. Tú no vas a ninguna parte, Ramón. ¿Qué estás diciendo, papá? Él está despedido. Claro que no. Ramón es un buen empleado y por tus caprichos, él no va a perder su trabajo. Te encaprichaste con el hijo de Ramón. Y seguro él te rechazó. Por eso estás haciendo lo mismo que hiciste con nuestro chofer. Cállate, mamá. Lo que tu mamá dice es verdad. Hace un tiempo te encaprichaste con el chofer. Y como él era un hombre casado, te rechazó. Y tú nos mentiste diciéndonos que él te acosaba. Y lo hiciste para que lo despidiéramos. Por venganza. Y como tontos caímos en tu juego. Y ese pobre hombre se quedó sin trabajo. No pasará lo mismo con Ramón. Pero ustedes deben apoyarme a mí. Soy su hija. En estas cosas no. Ramón seguirá trabajando para nosotros y tú tendrás que ir a terapias. Si no lo haces, te atendrás a las consecuencias. Te pido disculpas, Ramón. Todo está bien, señor Ricardo. Siento mucho lo que pasaste ayer con esa señorita. No es tu culpa, hijo. Esa señorita necesita ayuda psicológica. Sí. Ojalá sus padres le busquen ayuda lo más pronto posible. Deberías de fijarte en mí, Sebastián. Pero mírate. No eres nadie. Disculpa. ¿Qué estás diciendo? Que eres una naca. Y lo mejor que puedes hacer es alejarte de Sebastián. Seguro él está contigo por lástima. Es mejor que se vaya de aquí. Te duele escuchar la verdad. ¿Sabes? Yo puedo ofrecerle mucho más de lo que tú le ofreces. No le permito que trate así a mi amiga. Otra naca a la defensa. Váyase de aquí. Está enferma. ¿Qué está pasando? Esta señorita está ofendiendo a Sara. Es mejor que se vaya, Antonella. O me veré obligado a llamar a la policía. Yo te podía ofrecer una vida mejor, Sebastián. Ella no tiene nada que ofrecerte. Se equivoca. Ella me ofrece amor. Y yo a ella. Somos la pareja más feliz. Y creo que usted no sabe ni lo que quiere. Es mejor que busque ayuda psicológica. ¿Crees que estoy loca? Solo digo que necesita ayuda. No puede ir por la vida obsesionándose con la primera persona que le atrae. Yo no estoy obsesionada contigo. Tú sí me gustas. Y quiero que esté solo conmigo. Es mejor que se vaya. Y no regrese por aquí. Si se vuelve a acercar a mí o a mi novia, llamaré a la policía para que la obliguen a alejarse. Esa mujer sí está loca. Lo sé. Y espero que se aleje. Si no lo hace, llamaremos a la policía. Ya nos enteramos lo que fuiste a decirle a Sebastián y su novia. Seguro Ramón les informó cierto. Sí. Sebastián le llamó para contarle todo. También dijo que si sigues acosándolo, llamará a la policía. Yo solo quería que él se fijara en mí. Lo siento, Antonella, pero debes ir a un centro de ayuda. Yo no quiero ir a ese lugar. Si no aceptas, te quitaré todos los beneficios y tendrás que trabajar para conseguir tu comida y comprarte tus cosas. Tú no harías eso, papá. Claro que sí. Ya eres una adulta y debes entender que no puedes obligar a las personas que estén a tu lado solo porque tú lo dices. Es mejor que aceptes ir a terapias. Si no lo haces, perderás todos los beneficios y podrías ir a la cárcel. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¡Suscríbete al canal!